Ya, esto es lo que no tienen que hacer ustedes, programar un control remoto desde el lado de afuera del puerto. Porque los peligros son... Porque les puede cortar un brazo, en este caso no hay peligro porque las barras van a lo largo. Pero Don Bruno como es valiente, lo hace así. Eso no lo hagan nunca, a no ser que tengan la experiencia que tiene Don Bruno. Ah, recién vinimos a ver este portón, que tenía problemas mecánicos, que está suelto desde la base, se cortó una soldadura, pero ya la reparamos. Ahora nos vamos a ver un D5, cambio de ruedas y una chapa que no quiere abrir.